¿Qué es el Campeonato Provincial de Reviro? Exactamente. La idea es cocinar el Reviro y compartirlo y presentarlo ante un jurado, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que nosotros invitamos a toda la comunidad, en realidad no necesariamente tienen que ser cocineros profesionales, pueden ir estudiantes de cocina, pueden ir gente común, gente que le guste comer, que le guste cocinar el Reviro. A partir entonces de las 8 de la mañana, tienen hasta las 8 menos 5 para inscribirse en la Plaza Central de Candelaria. Tienen que acercarse con sus utensilios y sus productos para hacer el Reviro. Sí, con todo lo que necesitan para elaborar su Reviro, tienen que ir a la Plaza. O sea, la organización de prevear a la gente, me decían hoy la mesa para presentar el Reviro. Exactamente. Y un lugar por si quieren hacer fuego, porque hay gente que hace con fuego y otros con su banafe. Sí, sí, una pequeña tarima de ladrillos como para si alguien quiere prender justamente brasa o quiere aprender leña y poder elaborar el Reviro ahí. Y también van a tener una mesa, pero por supuesto la gente tiene que llevar todos los utensilios y también Mantel, en el caso de querer llevar y de querer presentarlo sobre Mantel, el Reviro. ¿Y cómo fueron las anteriores ediciones del campeonato? ¿Se enganchó la gente? ¿Cómo era el Reviro que cocinaban? Yo participé como jurado en el anterior campeonato y tuvimos más de 20 inscriptos que participaron. Había gente de todas las edades, jóvenes y adultos, mayores, que participaron, familias enteras, que estaban, había una familia que eran tres hermanos y que entre lágrimas nos contaban que la madre no pudo participar porque estaba enferma justamente para ese día, pero que ellos fueron a representar a la familia y eran tres que cada uno presentó su plato con su impronta. ¿Y cómo se hace un buen Reviro? ¿Hay un secreto o depende del gusto de cada uno? Depende del gusto de cada uno. Yo creo que cuando uno cocina con amor todo sale más rico, ¿no? Sale rico. Pero un buen Reviro para mí tiene que estar bien acompañado. Como decía hoy mi colega también, estábamos charlando y él dijo desde un principio que tiene que estar bien acompañado. Yo coincido totalmente con él. No es solamente el Reviro, sino también con qué acompañás, con qué guarneces, digamos, el Reviro. O por ahí poder usarlo también al Reviro como guarnición y hacer una carne, ¿sí? Así que no es solamente eso, no es solamente el Reviro. ¿Y cuáles son los criterios que usan ustedes como jurado para evaluar? O sea, ¿hay un criterio que siguen o...? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, para nosotros es muy importante todo el proceso desde que inician, el cuidado higiénico que tengan durante la elaboración, la presentación. Justamente lo que ella decía, si alguien quiere llevar manteles, platos, si ponen los cubiertos para que podamos probar, si ponen un cubierto, si ponen uno para cada uno. Todo eso influye. Son detalles, pero que hacen al conjunto. El que ganó el año pasado, por ejemplo, nos había presentado dos platos con los cubiertos, mantel, servilleta, todo estaba muy completo. O sea que más allá del gusto del Reviro en sí y de la forma, porque hay gente que le gusta más tostadito, más blando, más gruesa la miga, digamos, también hay otras cosas que tienen que tener en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto, es un conjunto, es un conjunto de todo. Obviamente que evaluamos primero el municipal, el Reviro, cómo se elaboró, cómo se manipuló, cómo se presenta, pero también, como te decía anteriormente, la guarnición es muy importante o el acompañamiento, digamos. También decían hoy que por ahí tienen más en cuenta si son cosas regionales, ¿no? Que, por ejemplo, presentar un Reviro con un salmón que no es de acá, digo, se me ocurre como ejemplo, ¿no? Pero que presenten el Reviro con algo más nuestro, más autóctono, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Si lo presentás con un chupín, está mejor, digamos, porque es más litorareño. Claro, claro, por supuesto. Bueno, la invitación está hecha entonces mañana a partir de las... 8 de la mañana. De las 8 de la mañana. El que se quiere inscribir puede ir un rato antes y desde las 8 se le hará el campeonato. Exactamente. Bueno, ¿los premios? ¿Premios? ¿Querés contar vos? Ok, cuente yo. Bueno, los premios, los premios, te voy a... tengo acá un machetito, te voy a leer. Está buenísimo, tenemos cuatro premios este año. Anteriormente tuvimos menos, así que estamos muy contentos por eso. El primer premio que se repite todos los años es un viaje a Guazú, todo pago, con estadía y con entrada al parque. El segundo premio en este caso es un voucher para seis personas. Sí, en unas cabañas en apipés corrientes. El tercer premio es una orden de compra de 2.000 pesos y el cuarto premio es una orden de compra de 1.500 pesos. Bueno, lindos premios, siempre interesantes. Sí, espectacular. Y algo también que es importantísimo, todavía hay tiempo de inscribirse, inclusive hasta mañana a las 8 menos 5, pero quiero dejar un número de WhatsApp para la gente que nos está mirando y que quiere inscribirse. Sí, que es 3764-21-1250. 3764-21-1250. Para el que quiera inscribirse entonces para mañana puede hacerlo a través de ese número. Exactamente. Bueno chicos, éxitos mañana en el campeonato y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, gracias. Muchas gracias.